Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el ritmo con toda la gente hermosa de Yunguyo Hay Chuyo, Unicachi, Ollaraya y todo Juliaca ¡La se ven! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Texto! Y lo cantamos, lo cantamos Todos me dicen que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mí, nada tienen que hablar Si me encuentro en las cantinas por quererla olvidar No es por ser ningún borracho ni cobarde por llorar ¡Dice! Déjeme llorar, déjeme sufrir Déjeme llorar, Dios sabe por qué Déjeme llorar, déjeme sufrir Déjeme llorar, Dios sabe por qué ¡Vamos a seguir saltando, saltando todas arriba! ¡Hey! 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 De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá ¡Vamos arriba! ¡Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera! Todos me dicen que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mí, nada tienen que hablar Si me encuentro en las cantinas, por quererla olvidar No es por ser ningún borracho, ni cobarde por llorar ¡Aquí tú, ya está! Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme llorar, Dios abre por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme llorar, Dios abre por qué ¡Aquí tú, ya está! ¡Aquí tú, ya está! ¡Aquí tú, ya está! Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme llorar, no sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme llorar, no sabré por qué ¡Arriba todas! ¡Esa es la ocasión para toda mi gente de la Cucho! ¡Guamanda! ¡Guanta! ¡Y todo contigo! ¡Así! ¡Ey! 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 Déjenme llorar